Bueno, amigas y amigos, mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente, un excelente día, de hecho quería hacer una transmisión en vivo, pero tuve fallas técnicas, diría Colosio, no tomando nada de eso, que no vayas técnicas, vayas técnicas, creo que se me iba la señal y volvía y eso va a estar molestando, pero mejor grabo el video y lo subo más tarde, así que les adelanté, bueno ahorita me encuentro en paraíso, de hecho voy a la parada de los bochis, voy rumbo a la refinería, allá voy, vamos a hacer unas tomas allá y vamos a ver cómo va dicha obra, sale, al rato los concentré al tanto cuando estés por allá, bye bye. Amigas y amigos, mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente, un excelente viernes, viernes 20 de mayo del año 2022, y como se los dije, iba yo a venir o ya vine, al lugar de los hechos, al lugar de una de las mega obras del gobierno federal, un compromiso más, un proyecto más del presidente Andrés Manuel López Obrador, la refinería de Dos Bocas Tabasco, o sea la refinería Olmeca, la nueva refinería Olmeca, este señor es un compromiso que el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le iba a cumplir y lo está cumpliendo, bueno, solo lo que sí me llamó mucho la atención, que no creí, no creí ver este lugar tan cerca, yo nunca creí venir a este lugar, pero lo que sí me sorprendió fue lo que tenemos atrás, este, esta barba, que el cual no es una barba, es como un muro de contención de tubos o algo así, no sé de eso, desconozco, pero aún así, me llamó mucho la atención, o sea, esta refinería no es como la que dejó Felipe Calderón en Tula Hidalgo, o sea, estos son hechos, no palabras, estos son muchos, no palabras, primero fue palabras, primero fueron palabras y ahí pasaron a hechos, y de hechos es una realidad de lo que se está construyendo aquí, esto es la autosuficiencia para nuestro país, recordemos que se adquirió Den Park ya hace unos cuantos meses, y ya prácticamente México está generando su propio combustible, y con esta refinería, de aquí de Dos Rojas, Tabato, refinería Olmeca, señores, la economía de nuestro país va a ir repuntando hacia arriba, en serio, aparte de eso, aparte de lo que es la refinería, recordemos que ya se nacionalizó lo que es el preciado litio, el preciado litio, el oro blanco, que está igual en territorio nacional, pero eso se encuentra allá en el norte, así que señores, vamos a ver con qué personas vamos a platicar aquí para seguir alimentando este video, porque no me voy a quedar platicando solamente de la refinería, hay que platicar, hay que sacarle plática a los trabajadores, vamos a ver si algunos trabajadores se animan a salir en vida, porque tengo conocimiento de que a muchos no les gusta, y también vamos a platicar con los lugareños, que el cual tener es, yo veo que los lugareños, quienes viven en las cercanías de aquí de la refinería, su economía como que, más que su economía, su negocio creció, eso es lo que me he estado dando cuenta, y también me he dado cuenta, de que están vendiendo, ahora sí, sus productos demasiado, ahora sí, demasiado caros, eso es lo que me llama también la atención, pero señores, sea como sea, la economía de nuestro país, ya se repuntó, gracias al proyecto del presidente, en esta manera, aquí está, o sea, yo digo que sí, algunos van a querer hablar, no sé, pero sí, vamos a platicar, con algunos de los trabajadores, vamos a ver si van a querer, no sé, uno que esté dispuesto, a platicar, en torno a este megaproyecto, del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, aquí nos encontramos con el señor, me dijo que es, Julio César, Julio César, Julio César, bueno, aquí al paisano, yo igual soy de Tabasco, él es de aquí, para eso yo soy de Naclajuca, se vino a hacer unas preguntas en torno a la refinería, porque, como yo se los he estado platicando, ha repuntado mucho lo que es el comercio en esta parte del estado, o sea, en este municipio, y la verdad, quiero preguntarle aquí al señor, en qué le ha beneficiado en torno a la construcción de la refinería, de refinería almeca de aquí de Dos Bocos, no sé, Bueno, lo que la verdad nos está ayudando es el repunte económico que tenemos, porque la verdad está habiendo bastante trabajo, es la mejoría que ha habido para el pueblo, bastante, bastante trabajo para todos, y es el beneficio de todos, y lo que ya, porque habíamos estado abandonados durante mucho tiempo, y gracias a lo de la refinería, pues, todo el avance económico va para arriba, gracias a Dios. Ok, ¿usted se imaginaba que cuando dijo el presidente López Obrador, porque él fue el de la idea, ¿usted se imaginó que tal vez iba a ser lo mismo que Felipe Calderón, una simple verdad? ¿Se imaginó eso en su momento, no sé? No, la verdad no, porque la verdad se ha ido al hombre trabajando, no como estos otros gobiernos pasados que nada más lo tuvieron fue desaparecer el dinero, no, nunca hicieron nada, ni por el país nunca lo hicieron, gracias a Dios, este hombre sigue trabajando, eso es lo bueno que tenemos. Una última pregunta, ¿a usted le gustaría que el presidente López Obrador se volviera a reelegir? Digo, porque muchos quieren que se vuelva a reelegir, pero él ya fijó su postura de decir, no me voy a reelegir, no me voy a reelegir, no me voy a reelegir. Bueno, ¿a quién no le gustaría tener un presidente así? Honestamente, porque a todos nos ha ayudado económicamente, yo hay mucho trabajo, y eso es lo que queríamos. La verdad, pues sí, es muy bueno que sea uno de los mejores que hay hasta ahorita, porque en tantos años que habían tantos gobiernos pasados, partidos que nunca hicieron nada, solamente lo que hicieron fue saquear al país, porque no fue otra cosa más que eso fue lo que hicieron, nada más. Ok, bueno, ahí están las palabras del señor Julio, y aquí vendiendo, ¿qué es lo que venden, don? Vendemos mariscos. Mariscos. Son mariscos. Ah, gracias. Es lo típico de esta parte, ¿no? Sí, es fuerte. Exactamente, ok. Bueno, gracias por tu comentario y gracias por construir esta información. Gracias. Adiós. Ahí lo tienen, señores. Ahí lo tienen. Es lo que les digo, esta parte de aquí del estado, más que nada de este municipio, paraíso, la economía de muchas personas ha ido creciendo. Algunos que no tenían un sustento, ¿saben qué? Dijeron, ya que va a venir aquí la refinería, se va a poner aquí, pues es momento de poner un changarrito, ¿no?, de lo que sea. Señores, ahí está el primer testimonio de una persona que, señores, se gana el pan día a día, honestamente, gracias a quién? Gracias a la idea y proyecto del presidente Andrés Pagay López Obrador. Así es. Vamos a ver, este, vamos a platicar con alguien más, vamos a ver una trabajadora, a ver si me, si me quiere tomar la, la palabra aquí, la trabajadora. Vamos a ver, a ver si me responde. Buenas tardes, ¿Usted es, este, ¿Usted es de? Tomalcanza. Tomalcanza. Sí, bueno, cabateño. Bueno, yo vengo de, de Nacajuca. ¿Su nombre cuál es? Pusieron unas palabras, en torno a la refinería, nada más, no le voy a quitar media hora, ni una hora, ni dos horas, nada, solamente unos cuantos minutos. Unos minutos. ¿En qué le ha beneficiado usted, en torno a la refinería, la construcción de la refinería? ¿En qué le ha beneficiado? Económicamente, pues, hay, hay entrada, todas las, porque el pago es semanal, y este, y ha generado muchos ingresos, en todos los ingresos, en todos los ingresos, en todos los ingresos, en todos los ingresos. Ok. ¿Usted se, qué se imaginó usted, en el momento, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, voy a construir, una nueva refinería, en Paraiso, Tabasco? ¿Usted se imaginó, que lo iba a hacer, o solamente iba a hacer, lo mismo que Felipe Calderón? ¿Una simple barro? No, que sí lo iba a hacer, que sí lo iba a hacer. ¿Que sí lo iba a hacer? Sí. Ok, bueno, ¿su nombre cuál es? Graciela. Graciela, ok, bueno, tengo una hermana, que se llama así, Graciela. Bueno, gracias por su palabra. Así es, señores, lo mismo que les estoy diciendo, es lo mismo que vamos a estar encontrando, en esta parte de aquí, lo mismo que vamos a estar encontrando, personas que ya están beneficiados, porque tienen ingresos semanales, eso es lo bueno, eso es lo bueno, de lo que está dejando la construcción, el megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, señores, vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando, vamos a mostrarles aquí, desde acá afuera, me gustaría entrar, allá, me gustaría estar adentro, pero, este, no puedo, porque, ahora sí, no sé con quién, tendría yo que estar, este, tendría que hablar, para que me dejaran accesar, y no meterme de lleno, donde están todos los, los materiales pesados, ¿no? Simplemente, echar un vistazo, del cual, cómo va la construcción, de esta refinería, así es señores, así como, como se los digo, es lo que les, es lo que les voy a estar preguntando, a las personas, de aquí, o sea, tanto trabajadores, como personas que vienen, a vender comida, bebida, ¿por qué? porque es un ingreso, que ellos están generando, gracias a la construcción de la refinería, así es, bueno, voy a cortar este video, voy a cortar este video, porque, este, no lo quiero hacer largo, simplemente, voy a cortar, y, volver a grabar, ¿por qué? porque, lo que yo quiero es, llevarles información, de las palabras, de las personas, quienes, están, en esta refinería, y quienes, están siendo beneficiadas, en torno, a la refinería, de aquí, de Osgo Castanjo, ahorita, les vuelvo, a llevar otra información, bueno, información, y palabras, de las personas, de aquí, ok, estamos, de regreso nuevamente, aquí, estamos con el señor, ¿cómo se llama el don? Diogenes, Diogenes Pérez, Diogenes Pérez, ¿y uno de aquí, de Paraíso? Sí, de aquí, de Puerto Ceiba, ¿y su, es su, su primo, su primo, ok, una pregunta, don, en torno a la refinería, lo que vengo preguntando, ¿en qué usted se ha beneficiado, o qué beneficio ve usted, en torno, a lo que es la construcción, de la refinería, de aquí, de Dos Boca? Bueno, yo, en realidad, no me he beneficiado, pero sí, ha habido muchos aumentos, por decir, en donde yo vivo, en Puerto Ceiba, mucha gente se ha beneficiado, con la renta, de las casas, de los inmuebles, porque ha venido mucha gente, y los que venden comida, pues la venta, sí se me ha beneficiado, yo en particular no, porque yo tengo un trabajo, que es muy distinto, de lo que es aquí, pero pues sí he visto, que se ha beneficiado. Pero, o sea, su negocio, tiene un negocio. Sí, ojalá tenía pintura, pero pues es muy diferente, pero sí le ha ayudado, ha crecido un poco, exactamente, ha caído el salón, sí. Este, una pregunta, otra pregunta, ¿qué fue lo que pensó usted, cuando el presidente, o sea, el paisano tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, dijo, voy a construir, una nueva refinería, en el estado de Tabasco, en Dos Bocas, en Paraíso, ¿usted qué fue lo primero, que se imaginó? ¿Usted pensó que, a lo mejor, este no lo va a cumplir, y se va a volar el dinero, como le dijo, que es el carterón, o la barra de su lado? No porque ya lo conocemos, que es un hombre de palabras, entiende, que él sí está cumpliendo lo que ha prometido, hay cosas que no lo ha hecho, pero no porque él no ha querido, sino porque le han puesto muchas piedras en el camino, entiende, no porque él lo haya querido, él está cumpliendo con todo lo que ha prometido, y todavía falta, claro que no le va a dar tiempo a hacer todo, porque como en general, queremos que la mayor parte sí se cumpla. Ok, ¿la refinería en tiempo y forma va a estar inaugurada? El día que dio, ¿fue para qué? ¿Julio? ¿Julio dijo? Sí, pues en dos meses más o menos, pero va a estar lo que es aquí, lo que es área administrativa, pero lo que es allá donde va a estar producción, pues todavía se va a llevar, allá todavía más. Ok, otra pregunta, con los resultados, hay veces que la gente se decepciona del presidente, porque hay veces, hay veces que no, pero bueno, en fin, la mayoría, tengo entendido que ya subió como un 71% de aprobación, la mayoría quiere que él se vuelva a reelegir, ¿y usted qué piensa de eso? Si usted está de acuerdo, usted quiere que él se vuelva a reelegir, o sea, y continúe, o sea, haciendo un buen trabajo de lo que está haciendo, porque acomodando a cosas, yo creo que la gente exagera mucho en el decir, es que no ha hecho nada, o sea, ¿cómo va a hacer algo en seis años? Está exigiendo resultados, o sea, es imposible, es imposible que haga Paco en poco tiempo, pero pues una reelección como que ya por ahí, ya no, como él lo ha dicho, él ya está, ya está avanzado, posiblemente pudiera aguantar otros seis años, pero pues creo que hay buenos elementos como para que los suplaneen, ¿no? Es obviamente que, simplemente que pues nosotros apoyemos también con nuestro voto, al que ponga, porque pues... ¿Pero usted quiere que se vuelva a reelegir? ¿Sí? Pues sí, estaría bien, si hubiera chance que se reelejera, pues estaría bien, que siguiera cumpliendo, pues, como no he cometido, pero pues de pronto yo siento que sí ha cumplido. Sí, este es lo que vengo haciendo, de hecho es la primera vez que vengo aquí, vengo a hacer este tipo de preguntas, porque sí me he dado cuenta que la economía, bueno, la economía de esta zona se ha alzado un poco, si no es que más, y veo que mucha, igual he preguntado a algunas personas, igual este, antes de empezar a grabar, que tal va la economía en este lugar, y me han dicho que ha habido trabajo, viento de comida, de pozol, de agua, de lo que sea, y la verdad, eso se nota, pues cuando es un proyecto así, que trae beneficio, exactamente, ¿me repite su nombre? Jógenes Pérez Pérez, Jógenes Pérez Pérez, ¿porí uno de él? De aquí de Paraíso, Ok, bueno, muchas gracias por tu colaboración, este video, y excelente tarde, ahí lo ven, ahí lo ven y ahí lo escuchan, eso es lo que van a seguir diciendo las personas, en torno al presidente, en torno al proyecto de la refinería de Dos Bocas, eso es lo que se va a seguir diciendo, si sigo preguntándole a las personas, y si, la mayoría, en serio, en serio, bueno, apenas van como, como este, como unas cuantas personas, les vuelvo a repetir, empecé, mi error fue, no grabar cuando empecé a preguntarle a algunas personas, me dijeron que, quieren que el presidente se vuelva a reelegir, quieren que el presidente vuelva a gobernar, este país, otro sexenio más, eso es, lo que está pidiendo la gente, en serio, y señores, vamos a ver, qué es lo que sucede más adelante, en torno al presidente, más que nada en esta, en esta, en esta ocasión de, de la reelección, porque sí, yo igual quiero, que él vuelva, a estar otro sexenio, pero ya conocemos al presidente, que no va a querer, no va a querer reelegirse, pero, señores, todo puede pasar, ¿no? bueno, vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando, vamos a, a seguir viendo, lo que es, esta infraestructura, de lo que es la refinería de Dos Bocas, y vamos a ver, si, si, si seguimos, sacándole, entrevistas a las personas, de los alrededores, vamos a ver, si quieren platicar, porque como he visto, algunos no quieren, dale, ahorita les vuelvo, a contacto. Bueno, aquí estamos, con otros paisanos, ustedes son, oriundos de aquí, de paraíso, vienen de, yo vengo de Macuspana, venimos de Macuspana, de Macuspana, viene, su nombre es, yo, 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 una pregunta, en torno a lo que es la refinería, me dicen que no trabajan, para la refinería, o para una compañía, sino que es, estamos trabajando, en la carretera, que va a ser la refinería, pero también, es lo mismo, creo que para la refinería, pero estamos trabajando aparte. Ok, bueno, aquí, preguntas simples, que les voy a hacer, en qué sentido, ustedes han visto, que ha beneficiado, lo que es la refinería, esta parte, esta zona del sur, o sea, más que nada, en el municipio de Cien, de paraíso, o paraíso, el trabajo, porque también, tenemos paisanos, que vienen de Macubana, que de hecho, aquí están trabajando, nosotros trabajamos también, aquí seis meses, pero al principio, como digo, ahí, pues sí, a venería, hay empleo directo, e indirecto, ya que hay mucha gente, que vende comida, y a las 7, 8 de la mañana, ya no están, a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, bueno, este, entonces, ustedes con lo de la refinería, ustedes creen que, cuál va a ser, el beneficio para el país, ustedes, cuál cree que es el beneficio, que se va a bajar la gasolina, y tú sabes que, todo se mueve por cielo, mar y tierra, y todo, todo ocupa combustible, pues bajará la canasta básica, pues también es una buena idea, ¿no? Exactamente, ese es un buen punto, porque, fíjense, lo curioso de esto, panistas, peristas, perreístas, movimientos ciudadanos, le exigen al presidente, que iba a bajar la gasolina, pero, yo creo que va a bajar la gasolina, cuando, es que terminada, la refinería, pero, otro, otro dato, exactamente, otro dato, aquí, el sentido de la gasolina, usted cree que va a bajar de golpe, no, 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 va a ir bajando, poco a poco, poco a poco, de hecho, ya ves que, con el gas igual va a poco, de hecho, la gasolina estuviera carísimo, ahorita, nomás que el presidente, le está metiendo subsidios, subsidios, para que se siga manteniendo, acumulada, a 22, 21, porque si no estuviera, como a 50 ahorita, que creen que piense ahorita, Ricardo Anaya, porque había dicho, en las campañas, Ricardo Anaya, lo que ande huyendo, te lo van a meter al bolso, un mentido, un mentido, un mentido, un mentido, un mentido, porque eso, eso es lo que decía él, que la gasolina, no va a ser negocio, está pendejo, va, se va a acabar, imagínense que quieren meter carros eléctricos, pero, que va a hacer la gente, todos los vehículos, que tienen a función, interna, que lo va a hacer, si ahora, si lo van a cambiar, por, para eléctricos, todo eléctricos, ahí está, ahí está, si es cierto, van a venir las de día limpio, pero no va a ser en este año, en este año, 20, 30 años quizás, a oler, acá tienen otro compañero, de hecho, ¿cuál es su nombre? Gonzalo González, Gonzalo González, ¿cuál de la compañera? No, ya venía, aquí yo, es que venimos de varios, de varios lugares, ok, este, este, otra, ¿qué pensaron ustedes, cuando el presidente dijo, voy a echar a andar, tres proyectos, megaproyectos, lo que es la refinería, el tren Maya, y que ya terminó, el aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, ¿qué pensaron ustedes, cuando dijo la palabra refinería, voy a construir una refinería, en el estado de Tabasco, en Dos Bocas? los primeros, empezamos a pedir el trabajo, el trabajo, aquí va a haber trabajo, y ha habido trabajo bastante, yo creo que nosotros, muchas veces aquí, y no nada más trabajo, porque hay muchísima gente de fuera, ¿no? soldadores, y que pensaron ustedes, de eso, de la refinería, con la barra de Felipe Calderón, ¿ustedes pensaron, igual que iba a ser lo mismo? igual que nosotros, y no nada más, es el Navarro, no nada más, es el único que hizo esto, ¿no? ¿En Hidalgo, no? ¿En Tula, Hidalgo? Exactamente, es el único que hizo esto. ¿Está haciendo expresión, en la competenciadora, ahí mismo, ahí en Hidalgo, no? Creo que sí, sí, tengo entendido. Sí. Otra, dato curioso, con lo de Hidalgo, están las elecciones, en el estado de Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo, no me acuerdo, ¿qué otro estado? ¿Son como cinco estados? ¿Son cinco estados? Son seis estados. En Hidalgo, Carolina Vigiano, del PRIAM, de esta coalición, va por México, dice, hace unas cuantas semanas, digo, voy a echar a andar un proyecto del tren Tolteca, versión pirata del tren Maya. Tren Maya. ¿Quién fue a apoyar, ustedes quién creen que fue a apoyar a Carolina Vigiano, allá en el estado de Hidalgo? Nadie, creo que en el tren, nadie quería. ¿Ahí les va? ¿Saben quién fue a apoyar? Les vamos a dejar, porque ya vamos a empezar a trabajar. Bueno, rapidito. Muchísimas gracias. Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, que no es una barda, se fue a apoyar a ella, y según dice, que también va a construir un tren Tolteco. ¿No lo va a construir? Margarita debería estar en la cárcel por la... ¿Guardería de César? Exactamente. Ok, bueno. Sí. Gracias. Venga, venga, venga. Ok, una última opinión general. ¿Quieren que se reelija el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, se puede, pero si se pudiera, estaría bueno, ¿no? Ok, sale. Gracias, excelente día. Bueno, ahí está. Palabras de aquí, de trabajadores que... Permíteme tantito. Palabras de personas, de paisanos, que no son de aquí, del estado del estado, del municipio de Paraíso, ya lo escucharon, vienen de diferentes partes, trabajadores de la refinería, que vienen de otras partes, vienen de otros estados, así como lo escucharon a ellos. Serios, señores, les ha beneficiado mucho este megaproyecto de la refinería de Dos Bocas, en serio. He hecho preguntas, o sea, que realmente lo que a mí me interesa saber, qué es lo que piensan los mexicanos en general, porque la mayoría, así como les he preguntado en los minutos que me han regalado de una entrevista, de hacerles unas cuantas preguntas, me han dicho, yo les he preguntado que si quieren que el presidente se vuelva a reelegir, y me han dicho que sí, si hay posibilidades, dijeron que no se puede, pero si hay posibilidades, que se vuelva a reelegir, en serio, señores, muchos quieren que el presidente se vuelva a reelegir, en serio. Yo sé que hay buenos candidatos, sé que hay buenos candidatos que le van a dar, que le pueden, o le van a dar continuidad a la 4T, pero la gente quiere que nuestro cabecita de algodón continúe al frente de este barco llamado México, en serio. Señores, yo creo que hasta aquí les voy a dejar este video, hasta aquí les voy a dejar este video, porque ya este, ya este, ya hay personas que realmente andan de aquí para allá, más que nada se están moviendo esto por el tema del trabajo, y apenas si me dan tiempo, y me regalan su tiempo, para dichas preguntas, este, dicha entrevista que les hago, literalmente unas entrevistas, y señores, aquí está muy movido, apenas si me regalan minutos de su tiempo, así que espero venir para la otra, a ver cuándo vuelvo a venir yo aquí, mientras tanto, los dejo con esta postal, de, la refinería que está allá al fondo, sale señores, así que, así que señores, yo los voy a dejar, yo los voy a dejar, así que los veo en la próxima, y este video lo voy a subir tarde, como se los digo, iba a ser una transmisión en vivo, pero tuve fallas técnicas, no es porque me haya puesto yo a tomar, como el hijo de Colosio, no me puse a tomar como él, pero sí señores, si tuve fallas técnicas en torno a que se me iba, regresaba la señal, me imagino que es un tema que tiene fallas el teléfono, porque sí, lo estoy haciendo con mi teléfono móvil, la verdad, he tenido dificultades últimamente con el teléfono, así es señores, bueno, hasta acá los dejo, o sea, los veo en la próxima señores, bueno, me vengan, espero que me vengan en la próxima, que tengan un excelente, que sigan teniendo un excelente viernes, bye, bye.